Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque les quiero mostrar la bienvenida de un nuevo personaje y estoy hablando de Shank, del evento de Ralph el Demoledor es el nuevo personaje que vamos a poder encontrar en la nueva película de Ralph no conocemos mucho sobre ella, pero la vamos a descubrir ahora y les muestro el momento en que había juntado todos los requisitos para poder darle la bienvenida a Shank ya teníamos todas las fichas necesarias y teníamos que esperar 4 horas para que llegue a nuestro parque y así es como llega a nuestro parque delante del castillo como deslizándose bueno ahí está ella con su actitud como de motoquera le digo yo pero en realidad es corredora de autos enhorabuena has completado la colección Romper Ralph por eso nos dan 12 gemas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y entramos de nuevo al personaje de Shank y podemos ver los requisitos que nos pide para subirla a nivel 2 nos pedía 2 fichas de wifi 2 fichas del guante de Shank además 2 fichas del sombrero de orejas de Shank 500 monedas del evento y en 6 segundos ya la subíamos a nivel 2 entramos de nuevo al personaje Shank y podemos ver los nuevos requisitos para subirla a nivel 3 ahora nos pide 3 fichas de wifi además 3 fichas del guante de Shank 3 sombreros de orejas de Shank 750 monedas del evento y en 6 minutos la subimos a nivel 3 por haberla subido a nivel 2 también nos sale una nueva misión que nos dice HARRIS ¡Suscríbete al canal! Esta misión demora dos horas, pero como ven aparece abajo del todo en las misiones, con el fondo amarillo, porque es una misión secundaria, no precisamos completar la hora para continuar avanzando con el evento de Ralph. Pero ahora la vamos a enviar a la misión del evento, la más importante, junto con Ralph, que demoraba cuatro horas, dice tarea hablar en internet. ¡Suscríbete al canal! 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 entonces al terminar de hablar ahora sí podemos ver allí arriba que nos aparece una nueva misión con ralph en el evento y lo que nos pide es justamente construir la nueva atracción un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.